¿Qué es la Unión de la Unión de Aguita? La Unión de Aguita 26.160 que es la ley nacional que protege la propiedad indígena y que está reconocida en tratados internacionales. Ese planteo en esta reunión el poder seguir con ellos con mesas de trabajo puntual, comunidad por comunidad, para analizar cada una de las causas. Los caciques se han mostrado muy agradecidos de la recepción del ministro y de la Secretaría de Gobierno de Justicia y de Derechos Humanos. Y nosotros somos el único órgano del Estado que tiene un articulador indígena dentro del seno de la Secretaría de Derechos Humanos. Es el señor Santiago Mamaní que pertenece también a la Unión de Aguita y con ellos estamos articulando todo lo que son relevamiento de necesidades insatisfechas, tanto en educación, en salud y por supuesto trabajando también en todo aquello que tiene que ver con la multiculturalidad. Primero darle las gracias al señor ministro que nos ha atendido y nosotros lo que queremos es que en el Poder Judicial haya una capacitación del derecho indígena, ¿no? Hay un relevamiento, somos pueblos persistentes, reconociendo por la condición nacional, hay tratados internacionales. Lo que necesitamos es eso, que no haya ese desconocimiento por el Poder Judicial y por los jueces de paz. ¡Gracias!